Quizás no sepa quién es el jugador que mete este golazo, ni este otro con pinta de luchador vikingo, pues los amantes del fútbol británico sí saben quiénes son. Responden a los nombres de Graham Roberts y Colin Hendry, dos leyendas del fútbol inglés y escocés de los años 70, que estarán presentes el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en las canchas del Kikolán. Zona lúdica perteneciente al Hotel Princesa Yaisa para disputar el torneo amistoso Playa Blanca Masters entre los Glasgow Rangers Legends y los England Premier Select, cuyos ingresos serán destinados a la asociación Creciendo Yaisa, ONG sin ánimo de lucro que lucha por ayudar a los niños y preadolescentes con discapacidad o riesgo de padecerla.